Amigos de Kaisenbox, ya estamos una vez más en este programa Kaisenbox Interacciones, en donde tú vas a poner el tema de boxeo, el micrófono es tuyo, nosotros vamos a debatir o vamos a platicar contigo lo que tú quieras acerca, por supuesto, del boxeo. Aquí en la mesa mi compañero Memo Teyaeche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues también, como dices tú, no todos los temas que quieran debatir ustedes, pues los estaremos tocando lo que esté a nuestro alcance también, o sea, no crean que sabemos todo, ¿no? También la idea es que entre el público, pues también pueda hacer los temas y debatir entre ellos y nosotros cooperar con nuestros comentarios o no sé si hay algún tema con el que tú quieras empezar o esperamos a que alguien ponga el primer tema sobre la mesa. A ver, a ver, vamos a a dar unos minutitos aquí, si alguien deja, deja el comentario, aquí está, Dana Valdés, dice, holi chamacones, hola Dana, no se olviden de escuchar Freedom todos los viernes a las siete de la tarde con Dana Valdés. Dana, déjanos tu comentario acerca de boxeo, lo que tú quieras que hablemos. Memo, yo quiero empezar, si no hay otro comentario aquí antes, o si vamos a estar pendientes, por supuesto, de los comentarios, el tema que pues a muchos no les gusta, pero se tiene que tratar, Memo. Canelo Álvarez, hay dos cosas de Canelo Álvarez que me gustaría platicar. La primera, pues muchos sabemos, muchos saben que Canelo Álvarez siempre está con acciones de caridad, siempre está brindando apoyos, de hecho creo que tiene una fundación también Canelo Álvarez, y en esta ocasión una niña, hubo una niña donde está pidiendo ayuda del Canelo, está por medio de un video, dice que le gustaría que el Canelo Álvarez le mandara algo de él, firmado, y ella para rifarlo, ¿no? Y para subastarlo para ayudar a su mamá que tiene un tumor. Memo, ¿qué opinas? Que hay gente que critica esto de Canelo en el aspecto que lo hace público, lo hace público y ya empiezan ahí los detractores, los haters de Canelo, que lo hace simplemente para ganarse a la gente, al público, a los aficionados, para darse publicidad, para ganar likes, no sé si necesita esto. ¿Qué opinas de eso precisamente, ¿no? De que los haters lo toman como algo malo, ¿no? Pues lo 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 dijiste al final, ¿no? Lo toman como algo malo, pero es algo malo lo que están haciendo ellos, ¿no? Yo creo que juzgar este tipo de acciones te hace todavía hacerte ver más odiador de una persona que realmente está ayudando a la sociedad, y yo nunca he estado en contra de que sea público porque yo lo he hecho, yo estuve haciéndolo mucho tiempo, y lo tienes que hacer público porque así más gente se anima, y sobre todo si una figura como Canelo que tiene impacto mundial lo está haciendo, eso le puede abrir el corazón a muchas personas y también lo pueden estar haciendo, ¿no? Entonces yo creo que está bien lo que hace Canelo, lo veo muy bien, esa parte humana del Canelo porque sabemos que es un mundo de polémica, pero Canelo muestra su lado humano y está bien y ha soltado grandes cantidades de dinero sin importarle. Sabemos que a lo mejor es un pellizquito para él en su economía, ¿no? Pero ¿quién lo hace? Pues no, yo creo que a veces sí hay que preguntarse, ¿no? Pues o sea, lo hace y lo hace y yo el ejemplo y no es comercial, siempre lo he dicho, es el teletón, ¿no? El teletón que todo mundo no, que televisa los impuestos y que no sé qué y que para allá y que para acá, pero pues si no existiera ese teletón, ¿a dónde fueran todos los niños que ocupan de esas terapias? Ahora lo mismo con Canelo, ¿no? Que él lo hace público y también eso hace que a veces se inspire mucha gente y también pues abra su chequera, abra pues quizás teniendo algún medio de contacto que pueda ayudar a la persona o algo así, ¿no? O como dijo Canelo en una acción pasada, por decirlo así, un niño que ocupaba el trasplante de pulmón, me parece, hizo un video y dijo, no me gusta a mí mucho hacer este tipo de videos, hacerlo público, pero yo los invito, dice, no necesitas tener mucho dinero, no necesitas ser rico, con que dones un peso, dice, con que dones un peso, con que cada mexicano donde un peso, pues se hace una gran cantidad de dinero y puedes ayudar a muchas personas, yo creo que muy, muy atinado, muy atinado Canelo Álvarez, pero igual hay detractores que insisten, insisten en que cada acción del Canelo está mal, de que aún así, aunque estén ayudando, aunque estén ayudando el Canelo, lo ven de una manera negativa, ¿no? Yo conozco una persona que es detractora del Canelo, que dice abiertamente que le cae mal, incluso cuando está leyendo noticias favorables del Canelo, le cae mal escuchar ese nombre de Canelo Álvarez, pero bueno, y yo creo que la acción ahí también está, está bien juzgada por, por esa persona, ¿no? Dice aquí, dice, Jorman Sánchez, ella le pidió a Canelo que le firmaran los guantes para rifarlos y Canelo le pagó su operación, muy buen gesto de su parte. Sí, es un gesto muy grande, ¿no? Cualquier, cualquier ayuda, imagínate para alguien que, que ni siquiera pensaba, ¿no? Que iba a poder recibir un apoyo así de tan grande, la familia, todos, el peso que le quita, ¿no? Porque una mortificación así de no tener dinero, no tener recursos, no tener apoyo, y que de repente, pues del cielo te caiga una ayuda así tan grande, y de una figura como el Canelo Álvarez, yo creo que no, no a cualquiera y no todos los días, ¿no? Mira, y quisiera verlo yo de alguna manera, no sé, un punto de vista diferente, si hay ahorita aquí la persona que nos están viendo, que opine diferente a nosotros, y tenga otro punto de vista, algo a lo mejor negativo o no negativo, que no le guste esas acciones por algo, lo que ustedes, lo que ustedes quieran, díganos a lo mejor, hay una visión que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Lo que yo he escuchado también de que tiene mucho dinero, el que dijiste tú, tiene mucho dinero, debería donar más, bueno, hay personas que también tienen igual de dinero o hasta más que el Canelo, y no, no donan nada. Y no lo hacen, no lo hacen, ¿no? Entonces, por donde yo lo vea, a mí se me hace que está bien, incluso si, si fuera real la parte de que Canelo lo hace para ganarse al público, o Canelo lo hace para ganar likes, o Canelo lo hace para ganar afición, no importa, o sea, está bien que lo haga todos los días, y que todos los días ayude a un niño, y que todos los días lo suba a redes sociales para ganarse a los asignados, se lo aplaudo, se lo aplaudo a Canelo, o sea, por donde sea, lo está haciendo, lo está haciendo, está ayudando a la gente, y Canelo no es de ahorita, ¿eh? No, es lo que te iba a decir, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Lo ha hecho en otras ocasiones, y eso habla de que sí, en realidad es un buen gesto lo que hace, porque hay unos que lo hacen una, otra vez, una nomás, o dos veces y ya no lo vuelven a hacer. Canelo hasta salió en una imagen ahí picando piedra, ¿no? Talando, no me acuerdo qué era lo que, lo que estaba haciendo Canelo, muchos, hasta yo creo que en su momento yo me burlé de esa imagen, pero pues en ese momento, pues yo también sentía un poquito de, de, de así, de coraje con Canelo, pero no, esas cosas, como te digo, pues ya, cuando tú las vives, cuando tú las haces, te das cuenta de que es un gesto de caridad muy importante, y como te digo, esa inspiración que ha de tener la, la, la beneficiada ahora esta niña que, y los otros niños que han tenido muchos beneficios por Canelo, de que un deportista de esta talla los ayude. Así es, más comentarios, dice Dana. De hecho, el sistema ha causado mucho ruido, ya que menciona que Canelo lo hace solo por hacerse de más fama, pues lo que estamos comentando, no importa, no importa que lo haga por hacerse de más fama, mientras esté ayudando. Jorge Sandoval, saludos desde Obregón, saludos, saludos allá a toda la gente de Obregón. Pía dice, hay que ayudar, será por motivos fiscales o no, pero ayuda es ayuda y siempre es benéfico, claro que sí, motivos fiscales, fama, cualquier motivo, la ayuda siempre cae bien. Arturo Cabanillas, saludos para Paola Cabanillas. Saludos, saludos a Paola. Paola de. Estuvo peleando el sábado, ¿no? Dos cinturones se llevó a Paola en aquel, en el torneo del sábado tres de abril, en el de aquí de Hermosillo, Sonora, pues un saludo para Paola ahí. Así es, saludos, saludos a toda la gente de Obregón que sigue la transmisión y que le han dado like a esta página, los que están ahí, ayúdenos con, eh, compartiendo la, la transmisión para llegar a muchas más personas y que podamos tener más interacción, que podamos tener, eh, pues más temas, más temas aquí con ustedes compartiendo, ¿no? Dice Javier Vázquez, independientemente sea canelo o no, hay personas que ayudan y no lo divulgan, hay otras que sí lo divulgan y se respeta hacerlo o no. Javier, Javiercito, muchas gracias por estar aquí en la transmisión, a ver cuándo, cuándo nos toca saludarte, dice, las herramientas para dar a conocer cualquier acción, están al alcance de todos. Javier Vázquez, vecino, vecino aquí de nosotros y amigo de muchos, de muchos años, eh, sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, si, si lo divulgas o no, ya es cosa tuya, ¿no? Y, pero estás ayudando. Yo, yo sí he visto personas, o he conocido, que se toman una foto dándole un peso a un, un indigente, o no, y solo lo hacen una vez, y para subirlo, ahí sí como que, bueno, o sea. Pues el comercial nomás. Sí, nada más, nada, lo hicieron una vez, dos veces. Canelo Álvarez lo ha hecho desde siempre, desde siempre, desde hace muchos años, y, y como te digo, y lo reitero, yo no veo, yo no veo de dónde, de dónde se le puede criticar, pero en muchos grupos de boxeo, a mí me gusta mucho ver los comentarios. Bastante. No me gusta mucho debatir, ya te lo he comentado a ti, ya lo he comentado también, eh, al aire, no me gusta debatir, no me gusta, eh, tener un enfrentamiento, ¿no? Con, con este tipo de personas, pero sí me entretengo, la verdad, viendo, viendo los comentarios, viendo cómo, qué le contestan, eh, las diferentes opiniones, porque de ahí, pues. Como aquel comentario que encontraste mío, una vez ahí, del boxeo femenil que me contaste, ¿no? No te acuerdas de que, y aprovechando el. Ah, claro, claro, pues tú aprovechaste el, un momento de discusión para hacer un comercial. Para hacer un comercial de mi página, ¿no? Aproveché, pero estuvo, estuvo muy bien ahí. Así es. Hay más comentarios. Sí, hay más comentarios, dice Héctor López, dice, no más falta que cante Canelo, como el Ipa, que a Óscar de la Olla, saludos, mi amigo, y arriba a las cinco de mayo. Arriba a las cinco de miedo, mi querido Héctor. Un saludo a Héctor Gastelum, que siempre está en los programas pendientes, estuvo ahí muy activo en el podcast del Tyson. Así es. Yo no estuve presente, pero estuve leyendo ahí algunos, algunos comentarios. Así es, así es, dice, pues sí, no más falta que cante, pues no lo dudes, no lo dudes que cante, eh, Juan Manuel Márquez también lo vi cantar una vez en un reality bailando, ¿no? Sí, él y Pacquiao cantaron en la academia, creo, ¿no? Sí, 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 también. Pues, bueno, eso ya. Es que es parte de la publicidad, ¿no? Exactamente. Y ahí si a la gente le gusta y ellos se atreven a hacerlo, pues, ¿por qué no? Entonces, o sea, por ahí también ha habido muchos cantantes, me viene a la mente aquel colombiano que hoy cumple años, Happy Lora, Miguel Happy Lora, que ya después del boxeo se retiró y tuvo un grupo de salsa por ahí también, entonces, ahí, Roberto Durán también tuvo su grupo de salsa, también Roberto Durán, entonces, ahí, ¿por qué si ellos...? ¿Cómo se llama? Ah, no recuerdo, sinceramente no recuerdo el nombre, pero, pero si ellos lo hicieron, que son estrellas, el Happy Lora fue campeón, le ganó a Daniel Zaragoza en dos ocasiones, perdió con Raúl Eljíbaro Pérez y pues hermanos de piedra de Durán, peleador que ya tiene el récord de, el único peleador que ha peleado en cuatro décadas diferentes y tiene pues cuatro campeonatos mundiales, es un gran peleador Durán y también lo hizo en su momento, entonces, si lo hace Canelo, también lo hizo Oscar de la Hoya por ahí que grabó un disco, así es que pues no, no, no tiene nada de malo, ¿no? Y ojo, no, no es que digamos que somos canelovers o algo así, ¿no? Pues la gente que me conoce ya sabe lo que yo opino de Canelo, ¿no? Pero todo este tipo de acciones que, que a veces se le cuestionan, la hacen muchos, ¿no? La hacen muchos, digamos, muchos peleadores, muchos terminan haciendo lo mismo porque es mercadotecnia, que a ellos les funciona, imagínate una entradita de dinero con un disco que, que te esté cayendo y que te lo estén comprando años después porque son famosos, así es, ¿no? O son, son varios, un libro o algo así, pues son entradas de dinero que, que les quedan después del retiro. Claro, por supuesto y no tiene nada de malo, ¿no? Y, y mira, muchos lo hacen, muchos lo hacen, la neta, eh, que son famosos en, en otros ámbitos y pues aprovechan su fama, como dices tú, sacan un libro, eh, ahí están haciendo doblajes, obras de teatro que no son ni actores, que no son nada, pero pues bueno. El boxeador Carlos Palomino de aquí de Hermosillo, de, de Salud y Río Colorado, primer campeón de Sonora, él hizo más de veinte series y más de diez películas en, 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 en Estados Unidos cuando se retiró del boxeo, ¿no? Así es, así es, ¿no? Pues mira, dice aquí Jormán Sánchez, le aplaudo ese buen gesto de Canelo que ayude a esas personas que lo necesitan, ya que él también, eh, se le tuvo que guerrear, así es, así es, no, no nació en cuna de oro, Canelo Álvarez, bien sabemos que vendía paletas, se subía a los camiones, eh, pues, le buscaba, le buscaba, y, pues, por una o por otra cosa, por su talento, por su esfuerzo, está donde está, sin, sin lugar a dudas, dice Yajaira Portillo, eh, buenas noches, saludos, amigos, saludos, Yajaira, Héctor López Gastelum, Mantequilla Nápoles, también incursionó en la música, así es, Yajaira Portillo, dice, ojalá que si pudieran compartir la publicación que les mandé por WhatsApp, para que llegue hasta Canelo, para que ayude a Ángel a recibir su trasplante, porfa, Yajaira, si gusta dejar la información aquí en los comentarios, y, y, también lo vamos a subir a la página, eh, también lo vamos a compartir, no creas que, que, te ignoramos, simplemente, pues, estamos haciendo la preparación de, de este programa, y, y terminando, de hecho, lo estábamos comentando, eh, Yajaira, antes de comenzar, de, de la transmisión en vivo, que lo íbamos a subir, ¿no?, acabando el programa. Lo va a hacer Hugo, ¿no?, porque a mí tanto Canelo, Eddie Reynoso, me tienen bloqueado, entonces, por mí no va a poder llegar de una vez de antemano, te digo, pero vamos a tratar de hacerlo a través de la, de la página que dice en box. Así es, claro que sí lo vamos a, a subir, Yajaira, pero igual te invito a que dejes los datos aquí en los comentarios, y, pues, las personas que estén viendo y que vayan a ver la transmisión, pues, que sepan de qué se trata, deja los datos, deja datos de contacto, deja todo, todo lo que, lo que quieras dejar aquí, este es tu espacio, como bien lo dijimos, este programa que se llama Kaisenbox Interacciones es para ustedes, el micrófono es de ustedes, la cámara es de ustedes, todo lo que nos quieran compartir. Si quieren anunciar frijoles. También no pasa nada. No pasa nada, y nomás con que traigan a probar. Así es, así es. Bueno, más temas de boxeo que nos quieran dejar, ya saben, todo, todo lo que gusten, y por supuesto, también como Yajaira, que está, está pidiendo un servicio, por supuesto, un servicio social, claro, claro, con mucho gusto, lo que ustedes quieran, ahí lo pueden dejar en los comentarios. Y fíjate que los temas de Canelo se extienden, ¿no? Yo creo que la gente se queda oyendo qué, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vas a decir, porque pues es un hombre muy, muy polémico, incluso como estamos hablando de esto, ¿no? Haciendo este tipo de buenas acciones, es polémico, ¿no? Entonces, yo creo que Canelo está, lo que respira es polémico, y, pero no, no, hay que, hay que aplaudir, ¿no? Esos detallitos que, que muestran lo que en el comentario ahorita, no sé, no recuerdo el nombre de quién lo hizo, pero en el comentario dijo que, que pues Canelo viene de abajo, y sí, cierto, ¿no? Él, él a lo mejor por eso lo hace, porque él sabe lo que. Jorman o Jorman. Ah, Jorman o Jorman, sí, así es, un saludo para Jorman, y es exactamente eso, ¿no? Yo creo que él sabe que, que pues viene de abajo, y, y sabe lo que es sentir, eh, la necesidad en ese caso. La desesperación, ¿no? La desesperación, y él sabe que tiene, y sabe que puede, y, y, y abre su chequera, abre su corazón, y abre, abre todo para hacer lo posible, ¿no? Ojalá y sabemos que no se puede ayudar a todo lo, a todo lo, a todos, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente hay miles de enfermos, pero, pero que lo haga él, ojalá y haga, y motive también a otros que ganan también estratosféricas, perdón, cantidades, ¿no? De dinero. Los que no ganen mucho, como, como lo dijo Canelo, ¿no? Aunque no tengas mucho, aunque no ganes mucho, dona lo que puedas, o sea, no pasa nada, no pasa nada, eh, como tú lo comentaste, yo te, y te lo aplaudo, vemos en el podcast que hicimos, tú mucho tiempo trabajaste en el turismo y repartías comida, ¿no? Repartías comida aquí. Así es. Aquí a las personas que estaban afuera del hospital general, ¿no? Y entonces todos podemos ayudar, no necesitas donar cien mil pesos, o como el Canelo, quinientos mil pesos, que él puede hacerlo y lo hace, ¿no? No, pues uno, pues no tiene, no tiene esas cantidades de dinero, pero podemos también ayudar. Con las manos puedes ayudar bastante, ¿no? En algún repartir, en estar presente, no sé, en alguna tragedia de Dios guarde, ¿no? Que ya ves en aquel terremoto que hubo hace algunos años que se unió todo México y con las puras manos estuvieron ayudando, ayudando, y es parte de eso, ¿no? De que ellos pues sienten la, la, pues vienen, tienen su lado humano, claro, ¿no? Y su lado humilde, aunque yo creo que Canelo debe de ser un tipo humilde, pero sabe que es un personaje y sabe que actuando así, pues, va a ganar mucha más atención que, no sé, digamos, Juan Francisco Estrada es un gran peleador, pero no tiene ese, digamos, ese, no carisma, porque el gallo tiene mucho carisma por sencillo, sino ese, ese auge con la gente que, que lo haga que, que, que enojar, haga lo que haga que la gente se enoje, ¿no? Así es, así es, pues bueno, ya son otras cuestiones. Carmen Salgado, ¿te suena ese nombre? Salgado a mi madre. Ahí está pendiente, muchas gracias, de todos los programas siempre está, está ahí pendiente. Memo, pues seguimos para no perder la línea, Canelo Álvarez, y me voy a cambiar totalmente de tema, ¿no? Esperando igual a, a las personas, pues, que dejen, dejen su comentario aquí, ¿no? De, de boxeo, y, y vamos a comentarlo. El papá de David Benavides hizo un comentario polémico, y vamos a ver qué es lo que piensa la gente, ¿qué opina? Y qué opinas tú, por supuesto. Dice que está muy raro que todo el que entra al gimnasio de Eddie Reynoso, eh, se ponen muy, lo dijo, se ponen como monstruo, dijo, ¿no? Yo creo que se refiere que se ponen muy musculosos y muy fuerte, y que hay algo muy raro ahí, aparte que ya hay un antecedente de Canelo, pues, que salió positivo a, a Clembuterol. ¿O crees tú que haya algo raro, o, o, o de verdad es un súper entrenador, un súper gimnasio, donde el boxeador que llega ahí le saca sus, pues, sus mejores cualidades, ¿no? No, pues, eh, es que no sé bien a qué se refiere, ¿no? Si, si dice que monstruos, pues, ah, es que está bien difícil que sea una sola, una sola cosa, ¿no? Porque, eh, ahí sería ya comparar qué es lo que dijo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que, pero para mí se refiere a que se puede haber un dopaje ahí, y se me hace un poco atrevido, ¿no? Por parte de, de este señor Benavides, que ya, ya tuvimos la oportunidad de hablar con él, pero él está haciendo lo posible, todo lo posible por armar una pelea con Canelo, y si tiene que echar ese tipo de mentiras, y si tiene que su hijo ya lo dijo, bajar hasta 160 libras, lo va a hacer, dijo, entonces, se me hace un poco exagerado por parte del señor Benavides, con todo respeto, pero, pues, esa es una forma también de venderse, ¿no? Como te digo, en Inglaterra salen vestidos de Batman, de Superman, en plena conferencia de prensa, ¿por qué no se puede usar ese tipo mayorga a las cosas que hacía? Le agarró una nalga a la esposa de modeling, una conferencia de prensa. Ah, sí, 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 sí. Entonces, son cosillas, así que se, se pueden vender también. Ok, entonces, tu opinión es que, eh, simplemente está haciendo ruido. El ruido. Para que volteen a verlo, y, y se haga la pelea, o les dé coraje, o, o algo así, ¿no? Bueno, dice, eh, Jorban, así es, bro, tenemos que ayudar en lo que podamos, porque hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo, así es, dice el mismo Jorban, ¿no? Yo opino que ellos se inyectan, eh, ya que salen muy monstruos del gimnasio. Pues, ahí está otro punto de vista, ¿no? Otra opinión, como te digo, yo no creo tampoco, yo no creo que lo hagan, de, eh, pero, como ya hay un antecedente, ya entonces, sí te puede hacer dudar, ¿no? Porque Canelo dio positivo a Clambuterol, hubo, eh, hay, eh, ¿cómo se puede decir? Explicaciones de que, para que salgas positivo, tienes que haber ingerido, o, o, haber tenido en tu cuerpo una cantidad muy grande, que con comida, no, no está, no te sale, pues, el dopaje, ¿no? Entonces, pues, ahí está dudoso, está dudoso, y se respeta a las personas que piensan que sí, que sí puede haber ese dopaje, porque, eh, vemos también a Andy Ruiz, que rápido, muy rápido, bajó de peso, y hay una, una imagen donde se ve las piernas de Andy Ruiz, muy musculosas, que hace, hace unos meses, lo veías con demasiada grasa, ¿no? Lo veías con mucha grasita en el cuerpo, nada marcado, eh, pues muy gordito, y en muy poquito tiempo, eh, ya se ve diferente, que sí se puede hacer, o sea, obviamente, se puede hacer con trabajo duro, nutriólogo, entrenando el gimnasio, eh, pero, la duda, la duda es razonable, la duda es razonable, y pues, eh, ahí está, ahí está, la duda en el aire, dice, saludos desde Detroit, mis queridos amigos, Galán y la enciclopedia, pues, ahí está. Un saludo, un saludo. Bufu, dice, Bufu. Ahí, por ahí, un, es Bufu, saludos Bufu. Dice, Pía, ¿y no será el que tiene buena alimentación o entrenamiento? Porque monstruos no los veo. Sí, así es lo que estamos comentando, Pía, yo no creo, no creo ni, ni memo tampoco, que se estén inyectando, que haya esteroides de por medio, porque sí, como lo dices tú, sí puede ser, sí puede ser el entrenamiento, sí puede ser la buena alimentación, sí puede ser que Reynoso, ya lo ha demostrado, es un excelente entrenador, eh, y no nomás entrenador de boxeo, tienen un equipo muy grande, tienen chef, tienen nutriólogo, tienen, eh, preparador físico, es un equipo grandísimo, no nomás ese de Reynoso, no hay que aclarar eso también, porque, pues, eh, se le recarga todo ahí a Reynoso y le ensalzan demasiado, que sí, en la parte de boxeo técnica, él es el responsable, pero, eh, ya la parte, por ejemplo, el entrenamiento de, de, eh, muscular, eh, condicionamiento. Ah, pues, ya lleva otro, es un equipo. Exactamente. Y un equipo que tiene mucho dinero y, pues, puede tener recursos para en unos meses formar atletas de esa calidad y ese nivel, ¿no? Pero obvio, siempre queda la duda, ¿no? Ya lo dijiste por Canelo y luego llegó Nery ahí, que había tenido también problemitas. También. No sabemos si Andy Ruiz en algún momento, pero ojo, no, tiene que estar, por ejemplo, la, la BADA, que es la encargada de revisar el dopaje en las Olimpiadas o en eventos de, de nivel mundial. BADA o WADA son dos instituciones que son las que son encargadas del dopaje, pues, debe, deberían de poner, ¿no? En investigación, si alguien especula que está pasando eso, pues, que se atreva a levantar una denuncia y, y. Exactamente. Y hacerlo público, ¿no? Para tratar de que llegue hasta el gimnasio y levantar una prueba, que Canelo estuvo inscrito un año, eh, en un, en un, en un programa de la BADA, que eran antidoping sorpresa y todo eso, y Canelo estuvo inscrito un año. Por ahí ya después dejó de estar, ¿no? Quién sabe por qué, pero, pero, pues, ahí estuvo un año demostrando que él estaba, si estaba, eh, ¿cómo se dice? Expuesto a una prueba, pues, ahí él no tenía ningún problema en que se la hicieran, porque él estaba consciente de que no estaba usando nada ilegal. Así es, así es. Dice, hasta de mí por ahí algunos ignorantes dijeron, pero yo solo cambié de entrenador. O sea, que de de ella también dijeron lo mismo, ¿no? De Pia, que también cambió de entrenador. Dice, Bufu, dice, soy el chino Ortiz, nomás que algo le pasó a mi face. Saludos chino allá para Estados Unidos. Saludos desde el mejor programa de Hermosillo Sonora de boxeo. Así es, chino, saludos, saludos. Dice Héctor López, yo tampoco creo que, eh, yo tampoco creo. Yo tampoco creo, creo que es disciplina, ¿no? Sacrificio y dedicación, sangre, sudor y lágrimas. Así es, Héctor. Eh, pues, ahí está, ahí están los comentarios. Canelo, también decía que porque Óscar Valdés estaba muy fuerte, demasiado fuerte. Yo no lo vi demasiado fuerte, lo vi bien preparado, bien preparado. Y se veía más musculoso que en otras peleas, de hecho, yo lo comenté. Porque subió de peso, ¿no? También. Y yo lo seguía, que pues casi todos los días subía los entrenamientos que tenía él y se estaba preparando muy bien con pesas, con máquinas, trabajaba muy bien sus músculos y pues ahí están los resultados, ¿no? Eh, se ve diferente porque estaba entrenando, ¿no? Y a lo mejor cambió un poquito el entrenamiento por el rival que tenía también, que era, sabemos que Berzel era el más fuerte de la división, entonces él tenía que subir fuerte, ¿no? Mira, Valdés por ser peso más chico, obviamente iba a llegar un poquito más rápido, sea como sea, iba a llegar más rápido. Sabíamos que Berzel se deshidrata y subía mucho de peso. Entonces, Valdés por más que engrosara su cuerpo iba a ser el más rápido, yo creo que eso a fin de cuentas le terminó ayudando, ¿no? Porque se vio muy bien, muy potente, muy fuerte, muy preciso. Bueno, es que ya viéndolo bien después de quizás que te gana la, 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 el, como digamos, el compañerismo de uno con otro, yo veía muy superior a Berzel, pero ya después que me te sientas a ver la pelea y todo bien, ya con la cabeza fría, creo que la calidad de Óscar Valdés, la clase de Óscar Valdés era muy distinta, pero muy distinta a todos los peleadores con los que había estado enfrentándose Miguel, Miguel Berzel. Así es, dice Pía, pero si es ilegal usar esas sustancias, el antideping no está reglamentado, pues sí está, pero pues, mira, es que ahí ya, ya es un tema más complicado, me voy a atrever a hacer unos comentarios, no soy experto, ¿no? Y está muy complicado, está complicado esto, pero hay sustancias, Pía, que están bien trabajadas, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? En seis meses viene el antidoping o en tres meses, no sé, y hay sustancias que las usas y salen de tu cuerpo, entonces en el antidoping no te sale, no te sale, es lo que se dice, eso es lo que se dice, que por eso hay gente que, pues está dopada y se les pasa ese, ese ciclo, porque son ciclos, ¿no? Están ciclados, se le llama. O simplemente hay sustancias que salen rápido del cuerpo, ¿no? Un sauna, una corrida, algo así, y salen rápido del cuerpo, las puedes expulsar, pero hay otras que se quedan en la sangre y generalmente las pruebas son de sangre, ¿no? Y ya pues ahí es donde pues viene todo ese tipo de consecuencias, pero tomando el tema este, ¿no? Como te digo, debería de implementarse, ¿no? Yo creo en una, en un programa que lo que una institución fuerte que haga dopaje vaya y haga visitas sorpresas a distintos gimnasios importantes para que así los boxeadores pues también estén, digamos, más alertas, más cuidados, más. O que simplemente no lo hagan, ¿no? Sí, que o que simplemente no lo hagan porque, vamos a ser sinceros, no, porque hay muchos que hacen desmadre y, 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 y nadie sabe, ¿no? Porque pues son muy privados, pero hay muchísimos, yo digo, ¿no? Porque debe de haber muchísimos, que al fin de su carrera los entrevistan y resulta que eran más locos que no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, no estoy diciendo mentiras, ¿no? Por, para acá voy a aclarar, ¿no? Pero ahorita yo no te puedo decir quién sí o quién no, ¿no? Así es, dice, Jorman, también soy un boxeador de acá de Colombia, saludos, mira, hasta Colombia, hasta Colombia, pues muchas. ¿De qué parte de Colombia, amigo? ¿De qué parte? ¿Y cuál es tu récord? Platícanos, platícanos de ti, este es tu espacio, Jorman, estos micrófonos son para todas las personas que están en la transmisión y que quieren compartir lo que ustedes quieran, déjanos de dónde eres, cuál es tu récord, si tienes peleas, dónde te seguimos, en qué redes sociales, esto, este es tu espacio, Jorman. Pues, pues ahí está, seguimos, seguimos con temas de boxeo, eh, habló el rey gitano y dijo, está seguro que Billy Joe Sanders le va a dar una lección de boxeo a Canelo, a Canelo Álvarez. Tú lo comentaste, ¿no? El allá en Inglaterra, así son, ¿no? Son como muy habladores, ese es su estilo, ¿no? Ese es su estilo, sí, pero ya, si lo dijo Tyson Fury, creo que que por ahí hay algo, hay algo de de realidades, de no creo que 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 lo haya dicho porque sí, aunque sabemos que se promocionan muy bien, pero Fury, él estuvo diciendo que le iba a ganar a Wilder y nadie le creíamos y le ganó, ¿no? Y las. Yo sí, yo sí. Y y y las dos peleas, ¿no? Quizás, ¿no? Porque la segunda, la primera fue muy cerrada, que pudo haber sido para cualquier lado, ¿no? Y qué imagen aquella cuando se levantó, ¿no? Impactante. Sí. Después de aquella caída en el último atalto. Estaba fulminado y nada, se levanta. Yo dije, ya, ya, no, pero pero volviendo con eso, pues, Fury también levantando polvo, ¿no? Dice, voy a estar ahí con y voy a levantar los cinturones de de Billy, o sea, está está poniéndole salsa, ¿no? Ya se acerca la pelea, ya viendo el el calendario, ya son pocas semanas las que faltan para la pelea, ¿no? En menos de un mes estamos, ya debería de haber habido prepesaje de treinta días que no hubo misteriosamente, pues vamos a ver si pasa el de siete días que debe de parecer, o no, o no, o no me di cuenta, ¿eh? Claro, vaya, puede ser que no, que no haya visto, pero a ver, vamos a checar en estos momentos. De una vez, de una vez, y a ver, dice, eh, pía, ¿por qué no hay exámenes rutinarios obligatorios si hay tanto problema con eso? Es que se supone que sí hay, pues, se supone que sí hay, y también las ciudades, ¿no? Eh, cambian los reglamentos, pía, sí, sí falta, eh, mucho, mucho regular, no nomás este tema, muchas cosas, como lo que está comentando, ¿no? Eh, se supone que los pesajes son obligatorios para todos, y hay peleas donde no hay, no hay prepesaje, no hay muchas cosas, se hacen eh, denuncias, que se hacen videos, hay eh, personalidades muy famosas que lo hacen público, pero pues, eh, sigue sucediendo este tipo de cosas, sí, bien, debería, debería hacer eso y debería pasar muchas, muchas cosas en el boxeo, yo creo que el boxeo, tenemos poco, poco, Memo, que se está apenas, apenas destapando, ¿no? Con, ya con las redes sociales y con todo esto, de verdad que son, son eh, pocos años, pocos años de que, que el boxeo estamos viéndolo realmente como es, porque dicen, es que el boxeo de antes no era como el de hoy, pues, ¿y cómo sabes? Si, si, si no, si no había en redes sociales, no había nada, nomás estuve ya en la pelea, y pagada, si pagabas, estuve ya en la pelea, se acabó y no volvías a saber nada, ni de promotores, ni de boxeadores, ni de absolutamente nada, a lo mejor antes, pues, también, también había muchas irregularidades, como hoy, nos damos cuenta, nos damos cuenta que hay, dice Carlos Heredia, saludos de Caborca, de parte sí, él lo tuvimos, dice que, Jorman, eh, que es de Córdoba, y también gané una medalla y un diploma de acá, de mi escuela, quedamos campeones tres, excelente, pues, muchas felicidades, a ver cuándo nos toca, sí, claro, a ver cuándo nos toca conocerte o que vengas para acá en algún torneo, y por supuesto vas a hacer. O que nos deje un mensajito ahí por la página y le hacemos una nota que la gente conozca bien de su carrera, ¿no? Claro que sí, déjanos ahí un mensaje, Jorman, y ahí platicamos contigo, y vemos pues todos tus datos, ahora sí, nos mandas una fotografía, te hacemos una nota con mucho, con mucho gusto, ya que, pues, está siendo parte de este programa y bastante activo en los comentarios, muchas, muchas gracias, dice Abraham Hernández, saludos desde la Colonia Olivares, suerte en el mejor programa de Vox de Hermosillo, muchas, muchas gracias por ese comentario. No hay otro igual. No hay otro igual, no hay otro igual, y no lo habrá, Memo. Así es. Bueno, seguimos, seguimos. Estoy buscando aquí, todavía no encuentro, ¿no? Pero aquí acabo de ver algo que, que subió Dijan, donde sale Canelo como en una báscula, pero dice, a un mes, dice, a un mes, dice, no, pues, no. No. No, no, ese es un pesaje ya de Canelo, creo que por ahí quisieron nomás, a ver, fue hace cuatro días, estamos, debió de haber sido hace, hace exactamente un mes, a ver, vamos a buscar mientras, no sé, Hugo, si hay algún tema ahí para que me permitan buscar a ver si el, el CMV lo publicó. Pues a ver, a ver, estamos esperando aquí, y pues tenemos audiencia, tenemos audiencia, anímense, déjenle el tema, dejen el comentario, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran de boxeo, también hubo un servicio, servicio social ahí, por supuesto, también todo, todo lo que ustedes quieran, eh, lo pueden, lo pueden. Y, y voy a, voy a cambiar de tema, mírate, estoy viendo aquí, revisando el, el, perdón, el, el Twitter de, del Consejo Mundial de Boxeo, y caso curioso, ¿no? Va a pelear, estaba viendo la costarricense Hanna Gabriels, que fue campeona Super Welter de, de, ah, no me acuerdo si de la MB, no, no recuerdo de qué organismo, eh, y va a pelear por el título pesado, ¿no? De Super Welter a pesado, pero va contra una peleadora que jamás ha peleado en pesado, tampoco, entonces, o sea, y pues es por el CMV, ¿no? O sea, entonces. Ahí está Pia, para que también hagas el comentario de que por qué pasa ese tipo de cosas. Así es, ¿no? O sea, pues uno se queda pensando, ¿no? Pues vaya, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? Pero pues, si está vacante el título y van a dar el peso, pues, o sea, ahí como le hacen, ¿no? No, pues, pues, ahí está, ahí está, ese tipo de cosas. Y no será, Memo, yo te hice una pregunta en el programa de radio, de por qué hay boxeadoras con tan poquitas peleas y ya con un, por un título del mundo, ¿no? ¿No será que está muy, muy escaso en las peleadoras y que, pues, si está vacante, no hay otra boxeadora y, pues, se arma la pelea de esa manera, ¿no será eso el caso? Sí, yo pienso que eso es, mira, lo que sí está muy, muy, es muy poca la producción que hay de boxeadoras, pues, son muy pocas las que salen y, pues, eso les permite que se, que se pueda disputar el título más rápido, a veces llegan rankeadas y, 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 y no tienen ese récord que tú te quedes, ay, güey, o sea, para, con ese récord llega rankeada o con ese récord está en donde está peleando por el título. Si hay récords, a veces, que no convencen con, por una pelea de título mundial, o ahora cuando son defensas opcionales, pues, te quedas tú, wow, no, las, las peleadoras que agarran, pero simplemente son peleadoras que, que, pues, le van dando vueltas a todas las mismas, porque son tan poquitas que se terminan enfrentando entre todas, todas, todas y, obviamente, pues, las de calidad terminan ganando y ganando y ganando, pero a la hora de que se enfrentan entre ellas, pues, ahí está la, la diferencia, ¿no? Ok, pues, ahí está la explicación de Memo Teyaeche, dice, Jorman, ¿y por dónde les puedo enviar a esta página, Jorman? Déjanos ahí como mensaje, déjanos como mensaje privado, eh, tus datos, y una fotografía tuya, y te vamos a hacer una nota, con mucho, con mucho gusto. Carlos Armando, ¿qué pasó con los cochules? ¿Qué peleadores traen? Mira, ahorita de los cochules traen a un muchacho que se llama el Sugar Núñez, Eduardo el Sugar Núñez, yo lo vi pelear el dos de septiembre del dieciocho, ahí en la arena de Ciudad Obregón, ahí lo vi, eh, estuvo peleando contra Pitayito Vega, que era el local, llegó el muchacho, la verdad que, que triste, yo las imágenes que vi esa vez, pero, sí llegó muy, digamos, pues, estaba en su tierra, el muchacho invicto, eh, pues, iba a pelear contra el Sugar, que yo creo que nunca lo vieron en la, eh, yo creo que nunca lo vieron porque traía un récord de diez ceros, si no me equivoco, con diez knockouts, entonces, fuera, fue algo que, que, no sé, me acuerdo y me da mucha lástima porque empezó la pelea y no pasaron ni el minuto cuando lo ponen en la lona local y, y ver, yo estaba atrás de la familia, pues, o sea, era algo que, pues, estaban todos, eh, vamos, y que no sé qué, pum, cae, y no, pues, el silencio total, ¿no? Y uno, pues, en la euforia de la, ay, que no sé qué, y pues, te veían así como bicho raro, ¿no? Pero, pues, o sea, este muchacho Sugar Núñez que sigue, ahorita las vamos a, a buscar aquí, si nos permiten, vamos a buscar su récord para, para darle un poquito más de información, ¿no? Verás. Así es, Yajaira, por ti, yo hice, te hacen lo correcto, Memo, sobre el boxeo femenil, por supuesto, Memo, te ya eche, el referente más importante del boxeo femenil, aquí, en todo, en todo México, pues, seguimos, seguimos, eh, hay temas, Memo, muy generales, ¿no? Que, que como, pues, no, no están diciendo aquí en los, en los comentarios, voy a lanzarlos así nomás para seguir, eh, pues, con, eh, con esta conversación, ¿no? Canelo Álvarez asegura que, eh, actualmente podría ganarle a Floyd Mayweather, dice que en el dos mil tres, pues, estaba muy joven, un boxeador inexperto, y que en la actualidad podría ganarle fácilmente a Mayweather, pues, yo estoy en duda con esa afirmación que hizo, eh, eh, Canelo, ¿no? Pues, fácilmente no creo, pero a lo mejor y sí le puede ganar, porque Canelo no ha dejado. Y en qué peso también. No ha dejado de ser activo, pero ahí está la, la, lo ilógico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Canelo ya lloró cuando pelearon diciendo que lo hicieron bajar a ciento cincuenta y dos libras, y ahora, pues, va a querer que Floyd suba y Floyd no va a querer subir, o sea, y ahí se va a hacer lo que Floyd mande, no lo que Canelo diga, o sea, ahí Canelo. ¿Pensas que tiene más peso, Mayweather? Claro que sí, claro que sí, más si es en Estados Unidos. ¿A quién crees que se le van a ir los americanos? A Floyd Mayweather, entonces, Floyd Mayweather se para en China, se para en donde sea, y es un espectáculo total, ¿no? Canelo también, pero ¿por qué no va ahorita y monta una función a China, Australia, a donde sea? Y yo estoy seguro que Floyd Mayweather, si lo hace, va a tener éxito. ¿Por qué? Porque Mayweather fue una figura polémica por años, aparte de lo buen boxeador que fue. Y aparte yo creo, no sé, mi mono, Mayweather también. Pero sí pienso que Mayweather era sí el personaje que él quería crear para ganarse detractores, ¿no? Y que aún así quisieran verlo, pero yo creo que Canelo Álvarez tiene más detractores de los que tuvo Floyd Mayweather y Canelo, porque sí es su personalidad así, ¿no? Realmente, y él lo ha dicho, ¿no? Él lo ha dicho abiertamente, yo no quiero caerle bien a nadie, ¿no? Yo quiero hacer unas peleas, yo quiero ganar dinero, me voy a subir al ring, y no te voy a caer bien a ti, le dijo a Faitenson, me acuerdo de la entrevista, ni a ti, ni a ti, ni a nadie, no me importa si te caigo bien. Por eso le encanta a la gente el Canelo. Sí, y yo creo que Mayweather lo hacía a propósito, lo hacía a propósito, y él salía, y recuerdo también en un programa que salía en creo que en ESPN, no recuerdo, donde los ponían a hacer su lista de los mejores de todos los tiempos. Ah, sí. Y él llegó, número uno, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, con toda la seguridad del mundo. Ah, sí. Pero aquí, Hugo, te interrumpo rápido para ya darle el récord, 21-1 tiene, pues aquella vez me lo vendieron como invicto, porque habían dicho que era 10-0, y antes de pelear con Vega, ya había perdido una vez, pero tiene 21-1, 21 caos, o sea, tiene piedras en las manos, y como digo, ese es el prospecto hasta ahorita que yo conozco, que traen los Montiel, ¿no? Que va a ser un, pues se ve duro, ¿no? Se ve que pega fuerte, él pelea en peso pluma, si no me equivoco, en pluma, y sí, pues ahí anda en pluma, en pluma ligero, por ahí anda peleando, entonces es uno de los prospectos que traen los cochules ahorita. Órale, perfecto. Tratando, ¿no? De responderle a la gente lo que pregunta, como digo, no todos lo sabemos obviamente, pero pues lo poco que conocemos lo podemos compartir si tenemos el alcance de hacerlo. Así es, así es, Memo. Pues seguimos, dice Héctor, creo que le vuelven a llevar a la escuela, saludos para Dylan Alexis, mi nieto de cinco años, golpea costal, manopla, sombra, eso, ¿no? Pues puede ser un rival para el misil, ¿no? Ya, no, ya, 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 ya se ha hablado, y creo que sí, lo están entrenando bien, ha estado viendo videítos, estuve viendo videítos del niño, y pues sí, ¿no? También se le ven ya las ganas y el amor por querer tirar ya, cambiar golpes, ¿no? Pero pues hay que, hay que, qué difícil, ¿no? Este trabajo con niños de esa edad que, que pues no, 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 no conocen y no pueden, a lo mejor todavía no tienen la capacidad de conocer lo que es la competencia, el sentimiento, todo eso, y, y pues ellos tienen ganas y tienen ganas, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol de niño perdía y casi lloraba y me quería agarrar chingando con otros, pero, pero así era, ¿no? O sea. Sí, no, yo, mira, eh, a lo mejor lo veo del lado muy permisivo, no sé qué palabra usar de, eh, eh, para, para, pues apoyar a los niños, yo no estoy de acuerdo en que en esa edad tan pequeña haya un ganador y un perdedor, porque lo comentaste tú perfectamente, no entienden lo que es la competencia, no entienden que a veces se gana, a veces se pierde, eh, no entienden muchas cosas todavía y hasta lo ven como, como un compromiso que todavía no les toca a esa edad, ellos, y, y pues me ha tocado ver a, a, a niños deportistas así tan chiquitos que se deprimen, o sea, pierden un juego, pierden un partido, pierden una pelea y se deprimen porque todavía no, no entienden, no entienden esa parte que están creciendo, que están aprendiendo, que van a perder, van a perder, y a veces van a ganar, y como son niños, a lo mejor el círculo que está, sus papás, sus amigos, su familia, le dicen eres el mejor, nunca vas a perder, eres el campeón, vas a llegar muy lejos, y traen eso en la cabeza, y, y se topan con que perdieron porque nunca le enseñaron que, eh, que también se hay que perder, y es ahí donde entra, pues. Y les pasa a los profesionales también, no, o sea, le pasa a cualquiera. Yo creo que, que hay, eh, estando tan chiquitos, no debe de haber todavía, debe de haber una edad donde ya el niño esté un poquito más, más más duro, mentalmente, sobre todo, emocionalmente, y de ahí para, para arriba, debe de ya ahora sí haber una calificación. Niños de cinco o seis años, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero pues, igual ya sería la percepción muy personal, ¿no? De mi parte. Sí, sí, es muy personal, y creo que coincido en algunas cosas contigo, ¿no? Porque sí hay, hay cosas que, pues, como dije ahorita, no, ellos todavía no, no son capaces de, de, de absorber, y, 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 pues, se les duele mucho, ¿no? Puede llegar hasta dañarlos y, y hacerlos competir, y como dices tú también en eso de que, pues, ahí está la familia, y claro, ¿no? Aquí no apoya a la familia, siempre. Sí, sí, sí. Yo no, yo no conozco a un familiar que te vaya a, bueno, puede, puede pasar, ¿no? Pero. No, a mí me pasó. A mí me pasó cuando yo peleaba, ¿eh? Te vayan a decir que eres un fracasado, ¿no? Pero, 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 no, no, sí, cierto, ¿no? Ella la iba, la iba a cajetear con ese comentario, pero. A mí me pasó. Pero sí pasa, ¿no? También, ¿no? O sea, pero, pero no, obviamente, pues, la mayor parte de tu familia quiere verte crecer. Sí, no, me refiero a que no tienen la madurez de comprender de que, obviamente, te van a apoyar, pero, eh, si pierdes, pues, no pasa nada, no pasa nada, y te sirve de aprendizaje, y hay que seguir entrenando, y, y hay que mejorar, o sea, la madurez de entender eso, un niño de cinco años, creo que todavía, todavía no, no, no lo tiene, o, o al cien por ciento, a lo mejor, no, ¿no? Ese, ese fue un comentario, obviamente, te van a apoyar todos, todos tus amigos, tus conocidos, tu familia, no en todos los casos, ¿no? Pero, pero en general, ¿no? Casi, casi siempre pasa eso, dice, eh, Carlos Armando, el mejor Tyson Márquez, lo subieron los cochules, dice, eh, gran programa, saludos, Carlos. Sí, y, 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 y Tyson, eh, lo ha comentado, ¿no? Lo ha comentado que, eh, ahí con los cochules, es, tienen un entrenamiento bastante riguroso, que son muy buenos, a mí me platicó que, eh, el de las mejores, eh, manopleadas, las tienen ahí, en los cochules, que te enseñan perfectamente, eh, y, y, bueno, no sé si usted es de acuerdo con Carlos, que el mejor Tyson Márquez lo subió los cochules. No, sí, sí, a mí, yo coincido totalmente con él, con ese comentario, porque cuando peleó contra Villorial, se fue a hacer campamento con Robert García, y perdió, perdió el, el título mundial, entonces, ahí los cochules lo, lo mantuvieron bien, recuerdo, pues, le ganó al Nika Concepción, ahí en Panamá, defendió aquí contra un filipino, Edrinda Pudonga, algo así se llamaba, y luego volvió contra el Nika, y ya, no sé si tuvo otra defensa, creo, o, no, no, no recuerdo, si tuvo otra defensa antes de, de perderla contra Villoria. Tuvo dos, se me hace, eh. Dos defensas, sí, dos defensas, sí, porque fue, fue contra el filipino, el Nika, y luego creo que ya fue contra Villoria directo, ¿no? Entonces, sí, ahí, pues, esas fueron las peleas, y en ese lapso donde estuvo con los cochules, pues, vimos la la mejor versión del Tyson Márquez, y sobre todo, resaltando esa pelea de del de contra el Nika Concepción, porque ahí tuvo que remar contra Corrientes. Así es, así es, Carlos Armando, pues, te invito a que veas el podcast con el Tyson, ahí platicamos de su vida personal, sobre todo, de verdad que muy, muy amena la plática, y Tyson, pues, saca muchas curas, ahí tiene muchos dichos, aquí está en la página, y en el canal de YouTube, lo puedes checar, así como Tyson Márquez, el podcast, ¿no? Dice, ¿qué más? Romita, lo está viendo, saludo, Romita. Dice, Jesús Vladimir Corral, ¿sabes quién es? Ese personaje famoso de aquí, de la ciudad. Claro que sí, grandes puntos de vista, grandes puntos de vista del océano. Abraham Hernández dice, buenas noches, ¿se puede seguir peleando? Sí, tuve una fractura del quinto metacarpio, la famosa fractura del boxeador novato. Mira, Abraham, esa pregunta yo creo que sería mejor para un doctor, y te lo adelanto, aquí en la página de Kaizenbox vamos a tener un gran equipo de colaboradores, y entre ellos va a haber un doctor, donde tú vas a poder entrar a la página, y te vas a encontrar con un flyer, con un médico general, y ahí le puedes mandar mensajes, van a estar sus datos, le mandan mensajes, dile que vienes de parte de la página de Kaizenbox, y te van a atender, ¿no? Va a haber médico general, va a haber terapeuta, va a haber entrenador físico, Aarón, preparador físico, Aarón Gámez, Manriquez también, ahí que ya nos mandó su información, estaba esperando la foto, no te hagas. Así es, vamos a tener también a un nutriólogo, vamos a hacer algo integral aquí en Kaizenbox, entonces, este tipo de preguntas como la que hizo Abraham, pues por supuesto van para un médico, ¿no? Va para un especialista, espéralo, espéralo, ya en estos días va a estar el flyer con el médico, médico, y le mandas mensaje, y le haces esa pregunta. O igual, pues podemos invitar a un médico que habla de temas de lesiones del boxeo, ¿no? También, ¿por qué no? Yo creo que sería, sería interesante aquí, pues ya Jaira también, yo creo que aquí hace el anuncio, dice Ángel, es un niño de catorce años, que tiene leucemia, y es candidato a trasplante de médula, su mamá es candidata a ser la donante, solo nos falta más de un millón para la cirugía. Toda la información la encuentran en mi Facebook, porfa, ahí está la tarjeta de la mamá del niño, y su nombre, y los diagnósticos de Ángel, dice, pues ahí queda el anuncio, ¿no? Y ahorita lo vamos a subir ya, Jaira, lo vamos a subir con las fotos que me enviaste, y con esa información así, tal cual, como está, lo vamos a poner en la descripción, vamos a poner las imágenes, y pues vamos a tratar de ayudar, ¿no? De la manera que podamos, nuestras posibilidades, te vamos a, te vamos a estar ayudando, y vamos a compartir la publicación. Dice Pía, yo comparto mi opinión con Hugo, con respecto a los niños, creo que puede ser traumatizante, pues ahí está, más, más personas que comparten igual la opinión, dice. Sí, a mí me decían que me iban a llevar a la Cruz Galvez, y me traumaba, ¿no? Ahora que pierdas una pelea, ¿no? O sea, sí, andale. Claro, dice Pía. O sea, ¿pueden explicar la fractura del boxeador novato? Ah, pues ahí está, la explicación fue esa, Pía. Si quieres, ahí te contacto con un médico, y salimos de dudas todos, ¿no? O como dijo Memo, invitamos a un médico, anunciamos antes, por supuesto, y aquí en el programa, resolvemos todo este tipo de dudas, lesiones comunes que pueda tener. Estaríamos mintiendo, ¿no? Si dijéramos algo, porque realmente no tenemos la información. Yo, yo sé que es en la mano. En la mano, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero. Pues no soy médico, ¿no? No podría dar la explicación, ¿no? O si lo que quieres volver a boxear, pues le digo que sí, que lo hagas. Ah, no, y ya, ¿no? Me lavo las manos. Ponte doble venda, ¿no? No, no. No, no. ¿No tienes valentía? Ah, no, no, no es cierto, no. No se trata de eso, ¿no? Hay que, hay que verlo con los especialistas, nosotros no somos médicos. Sí, como lo hemos platicado, ¿no? Que suben así en los grupos de boxeo, así de que, eh, mañana voy a debutar, ¿qué me recomiendan? Pues pregúntale a tu entrenador, güey. La mejor recomendación es que vayas con el entrenador. Si no tienes entrenador, pues ese es el primer paso, ve un gimnasio, busca un entrenador, no en un grupo de Facebook donde no sabes quién te está dando una recomendación, a lo mejor es un inexperto. O si es un cabrón que nomás te quiere hacer daño. Sí, exactamente, entonces pues ahí está también las preguntas que no sepamos y que sean a lo mejor delicadas, como es en este caso hablar de una fractura, de una lesión, de si puede seguir boxeando. Se quedan de tarea con nosotros. Claro, claro. Podemos hablar del doctor Sergio. Sergio Martínez. Claro que sí, ¿no? El mejor ortopedista. Ortopedista y mejor bailador que conocido, la verdad. Así es, así es. Dice Jorman, claro, mejor inviten al médico, él dará la explicación exacta. Jorman, ya vi ahorita tu mensaje en, en, en la página, ya, pues ya va a ser tarde para ti, creo, por, por la diferencia horaria. Si quieres, mañana a cualquier hora ahí, pues dejas otro mensajito por si se me llega a olvidar. No creo que se me olvide, pero de todos modos para, para pues mandarte la lista de preguntas y, y hacerte ahí algunas, unas cuestiones y poder armarte un, ahí una nota y la puedas compartir con toda tu gente. Así es, dice Abraham Hernández, ¿cuándo estará disponible el doctor? Abraham, nos vamos a dar la tarea de esta semana. En estos días ya debe quedar todo el equipo de colaboradores de Kaizen Box, lo que le estaba mencionando. Ya subimos el primer, el primer colaborador que es una, eh, entrenadora, Mónica Cabrera, ahí tú puedes pedir una rutina y todo eso. Los demás, en esta semana tiene que quedar, nos vamos a dar la tarea, ya, pues ya lo anunciamos públicamente, entonces ya tiene que estar. En estos días, espéralo. Médico, acuérdate, es médico, nutriólogo, preparador físico, terapeuta, entrenador, y los que se quieran unir, que puedan aportar, eh, adelante. Kaizen Box está abierto para todos ustedes. A ver, un psicólogo infantil, algo así, también que nos explicara eso, ¿no? También cómo manejar las emociones, ¿no? Yo creo que también, y también una, digamos, una psicóloga especializada en el tema de la mujer para cuando haya, eh, preguntas de boxeo femenino o algo, pues ella nos puede ayudar en, 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 en dar respuesta, ¿no? A todas las inquietudes que la gente tenga. Fíjate que, eh, sí conozco a una muy buena que es entrenadora de básquetbol, Karina se llama, ella da clases ahí en el parque de la Pitic, y también estuvo colaborando con nosotros en la página, en el canal, perdón, de YouTube de Kaizen Box, donde hay un video que es de, eh, platicando con la psicóloga deportiva, obviamente, eh, fueron preguntas, eh, generales, ¿no? Pero estaría muy interesante invitarle al programa, eh, ya sea este, o próximamente vamos a tener programa en FM, lo vamos a estar anunciando qué día y a qué hora, y también lo vamos a estar transmitiendo simultáneamente aquí, por, por esta página. Kaizen Box. Eh, sí, estaría muy interesante invitarle a ese programa de radio, Memo, o aquí vamos a agendarlo, vamos a verlo, pero, eh, nosotros seguimos trabajando, Kaizen Box es un proyecto de boxeo que apenas va empezando, pero vamos, eh, a traerle lo mejor, lo mejor que podamos, los mejores colaboradores, y por supuesto, nosotros vamos a estar dando, dándolo todo de nosotros, los micrófonos son para ustedes, y, pues, ahí está, dice Pía, la fractura del boxeador es un nombre común que le denomina la fractura del hueso largo, que conecta el dedo meñique con la muñeca, ya lo gogleó, Pía. Está bien, está bien, ahí está, esa es la fractura del boxeador, ahora, cuánto tiempo de recuperación, cómo es la, eh, el tratamiento, eh, igual, no lo sabemos. De qué manera se debe de, de llegar el impacto para que cause esa, esa lesión también, ¿no? Por ahí, ¿no? Y ahorita fíjate que estaba la pregunta. Se sanan dieciséis semanas, dice, pues yo creo que depende también la fractura, depende el, 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 la persona, ¿no? Porque todos, eh, no todos los cuerpos son iguales, como lo, 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 lo repito, eh, a ese, ese tipo de preguntas sería más con un especialista, ¿no? Sería con un especialista, pero, eh, pues la información se agradece mucho a Pía, que estuvo, eh, tomándolo como tarea, muchas, muchas gracias, ahí está la formación general, la fractura del boxeador. Ya me acordé de lo que iba a decir, ¿no? Que, que, que visiten la página también, ¿no? Por ahí estuvieron los resultados, se publicaron todos los resultados de todas las peleas que hubo, las peleas más importantes que hubo el fin de semana, por ahí se estuvieron anunciando, ahí para que vayan conociendo otro tipo de boxeadores, si les interesa más el boxeo mundial, algún recuerdo, o algo que nos quieran compartir también, pues nosotros lo publicamos, ¿no? Todo eso se trata de, de este programa en sí, que es interactivo, platicar con todos ustedes, pero también pueden acercarse a nosotros en los inbox, ¿no? De las páginas y. Por supuesto, claro. Y por eso, lo, lo que más nos gusta, créanos, o créame, o a mí, creo que a ti también, y en eso hemos coincidido bastante, es en interactuar con la gente. Lo hemos hecho bastantes veces con, 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 con transmisiones de peleas, yo creo que hemos, pues tenido a veces hasta miles de personas con nosotros, ¿no? Ahí interactuando, pero, pero siempre es bonito, ¿no? Siempre es lo, es lo que a la gente también le agrada, ¿no? Que, que pues, eh, como aficionado a veces quieres, quieres que te escuchen y quieren todo eso, y nosotros fuimos aficionados, somos aficionados también, y queremos que también compartir como aficionados los temas con ustedes. Así es, así es, pues, ya nos quedan cinco minutos, vamos, se fue rapidísimo, rapidísimo el tiempo, si alguien tiene algún último tema, último tema aquí, eh, pues en este segundo programa de Kaizen Boss Interacciones, pues déjenlo ahí, y lo estamos, lo estamos comentando cinco, cinco minutos ya para que se acabe este programa. Ah, y otra cosa también, eh, anunciarle que vamos a estar en diferentes, eh, locaciones, vamos a, a ir a, a lugares aquí en la ciudad de Hermosillo, que estamos nosotros, vamos a ir a, a restaurant, vamos a ir a plazas, con este programa para que ustedes disfruten, eh, de los temas de boxeo, y también con otro tipo de escenario, con otras personas haciendo entrevistas, de donde estemos, y si tú eres de aquí de Hermosillo, tienes algún negocio, y quieres que vayamos para allá, y llevemos esta producción, llevemos, llevemos este programa. Nos llevamos al Tyson Marques, ahí también, para que haya una ahí, a los que quieran tomarse la foto con el Tyson, también, porque no, cuadramos un programita ahí, ¿no? Cualquier, también, como dices tú, cualquier empresa interesada en que, pues, visitemos, hagamos una transmisión de su negocio para darse a conocer, hoy estamos, estamos abiertos, ¿no? Ahí está el inbox de la, de la página, ahí es donde son la, los, pues, nos llegan los mensajes directos, o, o igual, pues, nos pueden, eh, buscar ahí en la, en la información de la, de la página para, mandar correo, teléfono, y todo eso, y, y nosotros poderles ofrecer también nuestros, nuestros servicios. Por supuesto, así dice, Jorman, dice, eh, pues, no soy doctor, pero yo digo que sí se puede pelear, porque los novatos no son los únicos que tienen fractura, los profesionales también las tienen, pero tienen que guardar mucho reposo. Pues, sí, o sea, eh, obviamente, si te lastimaste, te fracturaste, debe de haber, eh, una recuperación, ¿no? Pero, pues, como, como, como lo digo, no sabemos, Pia Siqueiros hizo aquí una pequeña investigación donde, eh, ella encontró que en dieciséis semanas es la que sana, sana esta tipo, este tipo de lesión, dice, eso dice el doctor cirujano de manos, eh, pues, sí, o sea, sí se puede pelear, pero, pues, ya que te recuperes, ¿no? No, y te puede llegar otra, o puedes lastimarte, imagino que son cuatro meses para recuperarte de la lesión, más las terapias, eh, o yo, yo creo que deben ser cuatro meses para, para empezar a tener movilidad, y luego ya, pues, vienen las terapias, ¿no? Yo tuve una fractura de, de pierna, de, 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 perdón, de tibia y peroné, y así fue, ¿no? Estuve un año, o casi un año en silla de ruedas, y todo eso, muletas. Ok. Y después del año, ya fue cuando empecé yo con las rehabilitaciones y todo eso. Sí, sí, pues mira, yo tuve un, un, una operación de nariz de tabique, y también tardé como dos meses, ¿no? Vamos a empezar como las viejitas en el seguro, ¿no? A ver, ¿quién está más jodido, más enfermo? No, mira, y, y me refiero a como dices tú, también dijeron que en dos meses iba a ser tu recuperación, bueno, dos meses pasaron para que ya pudiera respirar más o menos bien, y, y que ya pudiera tener ciertos tipos de, de ejercicios, no podía, obviamente no podía boxear todavía, ni nada de eso, entonces, eh, pues sí, se tiene que, que haber una recuperación, tiene que haber, eh, un tratamiento, ¿no? Adecuado para, para ciertos tipos de lesiones, también hay lesiones, por ejemplo, eh, me explicaba una médico, no me acuerdo exactamente los términos que, yo le preguntaba, si te lastimas la muñeca, eh, ¿cuánto es la recuperación? Bueno, depende de la lesión, puede ser una lesión no tan, no tan grave, y de en cuatro meses ya está bien, o, pues, una lesión grave, y ocupas operación, y hasta más de un año, ¿no? Exactamente, no puede ser. Que, 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 que es lesión en muñeca, también, ¿no? Sí, eh, una fisura, pues, sana más rápido, una quebradura, pues, puede que el hueso, pues, pueda soldar solo, o también necesites que te pongan algún tipo de, de metal que, que una los huesos, y luego, pues, la recuperas. Yo también, como te digo, tuve clavos, tuve clavos en la pierna, tuve cuatro clavos, tengo todavía uno, de hecho, un clavo central aquí, y, y, pues, ahí está, ¿no? Y son, es mucho tiempo de recuperación, obviamente, se dice cuatro, porque es lo que tarda, yo creo, en recuperarse el tiempo estimado, en lo que se recupera, digamos, el hueso, pero, muchas veces, si estás descalcificado, que a mí me pasó, que a mí me pasó, de este, pues, fue más larga mi recuperación, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Así es, no, estaba joven, no quieras ahí pegarme un gancho ligado con eso. No, no, para otras personas. Ah, bueno, ah, bueno. Otros casos, digo yo, dice, eh, Abraham, ¿cuándo habrá otro torneo de box? Hay uno. Pues, el más cercano es el veintinueve de mayo, un torneo en sí grande, ¿no? En Obregón se está hablando, ya he visto que se están amarrando algunas peleas, pero en el Inter de ese tiempo puede salir otro, ha habido, este viernes hubo peleas de fogueo, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, eh, no sé de dónde sea quien nos esté preguntando de qué parte del estado, si sea de aquí Hermosillo, pero, pues, lo vamos a estar informando, ¿no? Mientras nos llegue la información, nosotros la vamos a difundir. Por supuesto. Dice Héctor López, ya le salió sayo al cachorro Ramírez, era exhibición en el poblado, creo. Ok, dice Pía, no, pues, yo tuve una cirugía y me dijo el doctor que en tres veces no es parring, pues, ahí está, vamos a sacar todos, ¿no? Todos los que. Las, las cirugías, las lesiones que tuvimos, ¿no? Pues, sí, ahí está, eh, saludos para Manuel, allá, entrenador de la victoria. Gracias, que nos pase Héctor en la información de del cachorro, a ver que me me da curiosidad, a ver quién es eso es parring, y me da curiosidad quién le va a permitir pelear, ¿eh? Así es, Manuel, saludos hasta la victoria, entrenador de allá, tenemos pendiente un podcast contigo, Manuel, no creas que se nos olvidó, pero, pues, las agendas tuvimos que moverlas por cuestiones ahí administrativas, pero está el pendiente, es con Manuel, entrenador de la victoria, ¿no? Muy, muy, muy activo en los comentarios, siempre en nuestros programas, se le agradece, porque siempre, siempre está bien al pendiente, hemos tenido horas de transmisión, y ahí está siempre con comentarios muy buenos. Así es, dice, Claudia, saludos, Claudia, la maestra, que era, fue alumna de Kaizen Box de acá, de la PTIC. Saludos a Claudia. Dice, todavía está joven, Memo, ¿qué pasó? Pías, estoy diciendo eso, dice, Jorman, pues, yo tengo la nariz un poco desviada, creo que todo boxeador la tiene, así es, pues, Memo, se nos fue el tiempo, muy rápido, de hecho, nos estamos pasando unos minutos, pero no nos importa, porque este programa es independiente, y nadie nos regaña, Memo. Pero, de igual manera, tenemos que cumplir para no enfadarnos tampoco a ustedes, vamos a estar una hora, los lunes, a las nueve de la noche, aquí, hora de, de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, Memo, último comentario. Yo nomás quería recordarles, ¿no? El viernes estaremos posiblemente en el programa del podcast, teniendo de invitado a Joel Dinamita Juárez, ya que ahorita lo mencionaba a su archienemigo, ahí al cachorro Ramírez. Entonces, vamos a ver, vamos a preguntarle, ¿cómo está la historia? Yo me la sé toda porque yo fui el que la, yo fui el que la comenzó, yo fui el que la comenzó, por mí comenzó todo ese desmadre, y, 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 pues, va a estar muy buena esa, esa entrevista con Joel Juárez, porque, ¿verdad? Pues, no, tiene muchas, tiene un montón de historias, quisiera que ya fuera viernes para que conozcan todo, todo lo que ha vivido y, y que cuente esa etapa, ¿no? Con el cachorro que fueron dos años de declaraciones, declaraciones, y a última hora, pues, el cachorro le tuvo miedo, ¿no? Yo, me consta, me consta, yo sé, pero ahí lo vamos a platicar el viernes. Ahí están las declaraciones de Memo, TH, polémicas, dice que el cachorro le tuvo miedo al Dinamita, pues, ahí está. No lo va a decir el viernes. No lo va a decir, por supuesto, Héctor López, saludos, gracias, Abraham, saludos, suerte al mejor programa del mundo de Vox, muchas gracias por el comentario, Abraham. Abraham, Pia, buenas noches, muy buen, muy, el programa, saludos, muy bueno, yo creo. Muy bueno. Gracias, gracias, mi último comentario es agradecerles a todos los que estuvieron pendientes, a los que estuvieron dejando el comentario, y compartan, compartan para que más, más personas se enteren de que aquí tienen un micrófono, aquí tienen una cámara, y van a estar podiendo dejar el comentario que ustedes quieran referente al boxeo, y si quieren hablar de otra cosa, también la platicamos. Bueno, Jormán, buenas noches, bendiciones para los dos. Gracias, igual, bendiciones hasta Córdoba, Colombia. Otra cosa, Hugo, no sé si este programa se vaya a repetir en YouTube. Lo vamos a hacer en YouTube también. Hay que cuadrar un día, para los que no lo vieron, pues, lo busquen en YouTube también, ¿no? Me pareció muy cómodo el domingo que se transmitió de vuelta el de Tyson Márquez, porque me pareció una buena hora, y un muy buen programa que puede entretener una tarde a cualquier fanático del boxeo, incluso a cualquier persona que esté fuera del boxeo, porque es un programa donde no es realmente el deporte lo que destaca, sino la vida del deportista, ¿no? De hecho, en el podcast no profundizamos en la vida, en la carrera como boxeador, los puntos nada más claves para Tyson, pero ¿cómo repercutieron en su vida? No tanto esta pelea con este, este resultado, no, 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 el podcast es para hablar de eso, de la vida del boxeador fuera del ring. Obviamente, se tienen que tocar los temas de su carrera, pero no es el punto, no es el punto clave. Bueno, pues, por mi parte, es todo, Memo. Un saludo a mi madre, un saludo a mis hermanos también, a todos los que nos estuvieron viendo ahí. Pues un saludo también, y pues agradecerles nuevamente, no, que hayan estado otro programa más de de Kaizen Box, este programa interactivo con ustedes, que ya es la segunda edición, y esperemos que sean muchas, 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 y que siempre nos estén acompañando ustedes y muchos más. Recuerden que, pues, ahí le le pueden dar ahí una opción de invitar amigos, nos pueden hacer un favor ahí invitando a todos sus amigos para que también le den like a la página, y así, pues, más gente nos pueda conocer. Así es, pues, nosotros, Memo, fuimos y somos, Kaizen Box.